El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, Andrés Quispe, anunció un plantón para esta tarde en los bajos de la Fiscalía de Florencia de Guayaquil para exigir la liberación del expresidente de la FEUE, J.R., quien fue detenido el pasado 21 de enero tras los incidentes registrados en el proceso electoral de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil. Al cabo de 18 días de la detención del expresidente de la Federación Nacional de Estudiantes del Ecuador, FEUE, J.R., esta tarde se realizará la audiencia de caución que es un recurso para que el acusado del delito de resistencia estipulado en el artículo 283 del Código Integral Penal pueda defenderse en libertad. J.R. fue detenido tras los incidentes registrados el pasado 21 de enero del 2016 en las elecciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Estatal de Guayaquil. La primera prueba que nosotros presentamos es que se violentó la autonomía universitaria por parte de cuerpos de seguridad del Estado. La segunda prueba que presentamos es que Javier no estuvo presente en ninguno de los hechos de violencia que a Javier lo están acusando. En vista de que el habeas corpus fue negado a J.R. en días anteriores, ahora piden al juez Galos Ramos Pico que dé paso a la caución. Por ello, se concentrarán en la plaza de la integración de la Universidad Estatal de Guayaquil esta tarde. A partir de las 3 de la tarde para salir en una gran marcha universitaria hacia el cuartel modelo. Además, anuncian que este sábado 13 de febrero se reunirán con otras organizaciones sociales para definir futuras medidas. Este sábado el colectivo de organizaciones populares, el FUD, el Frente Popular, la CONAIE, se van a reunir. Decimos que ahora cuando se han reducido presupuestos a las universidades, se debe exigir presupuesto. Y este exigimiento no puede ser solo sentados en las aulas, tiene que ser también en las calles. La audiencia de caución contra el acusado del delito de resistencia Javier Ere se realizará a las 16 horas en la Fiscalía de Flagrancia, en el cuartel modelo en el centro de Guayaquil. Shirley Sosnavas, Telegrama Noticias.